La luna aparecía en el cielo. Atisbando las casas de los niños de todas partes para ver cómo se portaban. Otra vez estudiando mucho, ya veo. Ay, acabé con gramática. Ahora empezaré con matemáticas. Bien hecho. Estoy muy orgullosa de ti. Cuídate mucho. ¿Y qué tenemos aquí? Ay, qué alivio. Mucho mejor. Tus hombros estaban muy rígidos, ¿no, mamá? Gracias, hija. Todos están creciendo para hacerse unos niños maravillosos. La gran luna velaba por los niños del mundo. Y le sonreía con su gran cara redonda llena de alegría. A continuación, se asomó a una casa donde una niñita llamada Sachiko vivía con sus padres, pero no parecía estar muy feliz. ¿Por qué otra vez no quieres cenar, Sachiko? Porque no tengo hambre. Nada me gusta ni me sabe bien. Pero, Sachiko, tienes que comer algo para hacerte fuerte y sana, hija mía. Tienes que intentar comer un poco. Tienes razón. No puedo. Me duele la barriga. Dinos qué te molesta, cariño. Pobre Sachiko. Algo le estaba molestando. Por eso no comía bien. Si seguía sin alimentarse, pronto se debilitaría. Mientras los otros niños esperaban la hora del almuerzo, Sachiko parecía temerle. Oye, ¿qué te pasa, Sachiko? ¿Por qué no comes? ¿No te gusta lo que te pusieron? Me parece que esas zanahorias dulces están muy ricas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás comiendo nada, Sachiko? Si no lo haces, no tendrás fuerza para el deporte. ¡Aquí va! ¡La tengo! ¡Cuidado que esta es toda mía! ¡Tien! ¡La tengo! ¡Va! ¡Atrápala, Sachiko! ¡Atrápala! ¡Vamos, Sachiko! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fallaste! ¡No otra vez! Es que es muy débil. A Sachiko no le gustaba la clase de educación física. ¡Tarán! ¡Muy bien, Sara! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Mírenme! Se supone que eso lo haremos la próxima semana. ¿Qué pasa, Sachiko? Está bien. Inténtalo otra vez. Bueno, lo intentaré. ¡Puedes hacerlo! ¡Es muy fácil! Sí, no tengas miedo, Sachiko. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! No te preocupes. Quédate a un lado y observa, Sachiko. Está bien. Sachiko no tenía suficiente fuerza para jugar. Se enfermaba muy a menudo y faltaba mucho a clase. Algo malo le pasaba y no estaba muy contenta. Pobre Sachiko. En lo más profundo de ella es una niña sana y feliz. La luna estaba muy preocupada por Sachiko, así que consultó a las estrellas y le respondieron que le pidiera ayuda al mágico conejo blanco que vive en la luna. ¿Necesitas mi ayuda? Pues la tendrás sin problemas. Estoy a tu servicio. Cuento contigo. Te prometo que haré cuanto está en mis manos. Me encanta viajar por el túnel de la luna. ¡Allá voy! Descendiendo por el rollo de luz resplodeciente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estará pasando allá afuera? ¡Saludo a las señoritas Sachiko! ¿Quién eres tú? Soy el auténtico conejo blanco que ves que vive en la luna. ¿Y vienes desde la luna? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¿Y sabes qué? Hoy es tu día de suerte. Te voy a llevar allá para hacer una visita. ¿Sí? ¿Pero cómo? La luna está muy lejos. Es muy fácil. Agárrate de mi pata y te llevaré hasta allá. ¿Estás lista? No tienes nada que temer. En el fondo eres una niña muy valiente. ¿Lo sabías? Muy bien. Estoy lista. ¡Allá vamos! Sujétate fuerte y no me sueltes. ¡A volar! Relájate y disfruta el viaje. Take my hand, we'll fly away on a magic holiday. Wave goodbye to the earth below, into the night we go. Oye, ahí está mi conejo. The golden moon will light the way to the land where children laugh and play. There you'll find a big surprise. You're a princess in her eyes. Like an angel in the sky, the moon is watching from on high. No matter where you go or what you do, the moon is watching over you. Into the night we will traverse, into the endless universe. Have peace in your heart, have no fear. The land of the moon is coming near. ¡Qué hermoso! La luna parece estar tan cerca que se puede tocar. Está más cerca de lo que crees. Ya casi llegamos. Be yourself and you'll go far. You're perfect just the way you are. ¡Qué brillante! Like an angel in the sky, the moon is watching from on high. No matter where you go or what you do, the moon is watching over you. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Es la entrada al reino de la luna. Bienvenida al reino de la luna, Sachiko. Es la voz de la luna que te está hablando. Por favor, pasa. Ya podemos entrar. Adelante, Sachiko. Sachiko vio algo impresionante. Montones de niños felices y saludables jugando en el reino de la luna. Y también ahí había niños que estudiaban. Pero hicieran lo que hicieran, todos los niños disfrutaban. Vestían una maravillosa y larga capa que flotaba al viento. Y una pequeña corona dorada. Ellos son los príncipes y princesas de la luna. Todos son muy especiales. ¿Príncipes y princesas? Sí, mira por allá. ¿Ah? ¿Y eso? ¿Es mi papá? ¿Y mi mamá? ¿Y esa niñita es...? ¿Esa niña soy yo? Así es. Apuesto a que está sorprendida. Aquí arriba también está tu casa. Solo que hay una diferencia. Al asachiko que está aquí en la luna le gusta comer de todo. Por eso está tan contenta y sana. No lo entiendo. El conejo intentó explicarse lo mejor a la sorprendida Sachiko. Mira, Sachiko, te lo voy a explicar. Aquí en la luna todos somos lo que en el fondo creemos ser. Por eso todos los niños que ves son príncipes y princesas. ¿Ah? ¿Son lo que ellos creen que son? Así es. Como todos esos niños que ves. ¡Ah! 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 ¡A esa niña la he visto antes! ¡AH! Seguro que no conocías al Akasuko que vive en la luna. ¿O sea que hay un Akasuko en la Tierra y otro en la luna? Sí, así es. Está en otro grupo, pero va en el mismo colegio que tú. ¡Ten cuidado! ¡Qué niña tan dulce! Sí, es muy dulce. Pero desgraciadamente, el Akasuko que vive en la Tierra es muy diferente. ¿Cómo que es muy diferente? En la Tierra no es muy amable. ¿Y cómo es posible? ¡Toma! ¡Muy bien! Lo siento. ¿Nos puedes devolver la pelota, por favor? ¡Toma! ¡Gracias! Parece que es muy buena niña. Y lo era. Pero el conejo tenía razón. La Akasuko que vivía en la Tierra no era nada buena. El conejo intentó explicárselo. Mira, la luna nos dice que cada niño es alguien muy especial. En el fondo, todos ellos son príncipes y princesas. Pero a veces se les olvida y se portan mal con los demás en vez de preocuparse por los sentimientos de los otros. Eso también te incluye a ti, Sachiko. En el fondo, eres una princesa muy feliz y sana, a la que le gusta divertirse y disfrutar de la vida. Y si te empeñas de verdad, también podrás ser muy buena en los deportes. ¿Hasta en los deportes? ¡Claro! Hola, Sachiko de la Tierra. ¡Ah! ¡Oye! ¡Soy yo! Está confundida. Ya no. Ya entendí. Soy yo, pero en la luna. Preparamos la cena. Seguramente debes tener hambre. Ven a cenar con nosotros. Gracias. ¡Oigan! ¿Y yo qué? Bienvenida a nuestra mesa. Por favor, siéntate aquí. Gracias. ¡Qué bien se ve! Espero que te guste lo que tenemos para cenar. Hay mucho más si quieres repetir. Toma. ¿Qué pasa? ¿No tienes mucha hambre? No, está bien. ¡Ah! A mí no. A mí no me gusta la carne. No quiero comer carne. ¡No la soporto! Cada vez que la veo, me da asco. ¡Sachiko! ¡Sachiko! ¡No! ¡Conejo, no me dejes! ¡No! ¡Sachiko! 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 ¿Dónde estoy? Estás en casa, cariño. Parece que tuviste una pesadilla. Me gustaría ser como la Sachiko de la Luna. Parece tan feliz. No te preocupes. Sachiko, todo se arreglará y tú te encontrarás a ti misma. Al día siguiente, Sachiko tuvo una idea. Decidió empezar a llevar un diario con todos sus pensamientos y sentimientos. También pensó que sería una buena idea escribirle alguno de sus pensamientos a la Sachiko de la Luna. Querida Sachiko de la Luna, he decidido que voy a intentar ser como tú, como la persona que soy de verdad, mi verdadero yo. Quiero ser una princesa buena, feliz y sana. Esa es la verdadera Sachiko que está dentro de mí. Y sé que puedo hacerlo. Cuando estoy contenta, siento mucho mejor mi barriguita. Así que, por favor, vela por mí. Te prometo que haré todo lo que pueda. Muy bien, Sachiko. ¡Casi lo logras esta vez! No estuvo tan mal. Hoy en la escuela me comí casi toda la comida y mi barriguita ya no me dolió. Sorprendí a mi papá y a mi mamá comiéndome todo lo que me dieron. Me siento mejor conmigo misma. Creo que lo lograré. En el fondo eres una princesa muy feliz a la que le gusta divertirse y disfrutar de la vida. Aunque lo intenté una y otra vez, tampoco hoy pude hacer los saltos. Sigue siendo muy difícil para mí. ¡Oh, no, Sachiko! ¿Estás bien? Sí, señor. Estoy bien. Gracias. ¡Esta vez podrás hacerlo! Es mi tercer intento. Aunque quiero dejarlo, sé que no puedo rendirme. ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Estás progresando! ¿Estás bien? ¡Felicidades! ¡Casi lo logras! Fue un progreso fantástico, Sachiko. La confianza de Sachiko iba en aumento. Día tras día lo intentaba, decidida a no rendirse. Más, por favor. Claro. Toma. Parece que cada día estás más contenta y sana. Estoy orgulloso. Quiero estar sana y feliz como mi amiga. ¿Como tu amiga? Así es. ¡Eso, Sachiko! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Casi lo logras! ¡Más fuerte! 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 Poco a poco, Sachiko dominó la barra y pronto empezó a poner en la mira todos los retos de la clase de Educación Física. ¡Muy bien hecho! ¡Lo conseguiste, Sachiko! Y ahora nuestra siguiente prueba. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo por la otra, Sachiko. ¡Allá voy! ¿Están listos? ¡Ahí va nuestra pelota! ¡Ay no! ¡Ahí va nuestra pelota! ¡Oye! ¿Nos das la pelota? ¡Es Kasuko! ¡¿Nos das la pelota, por favor! No es mi problema. ¿Por qué lo haría? ¡Qué mala! Vamos a acusarla con el profesor. Se va a meter en un lío. ¡Espera! Sé que es difícil de creer, pero Kazuko es una niña muy buena. ¿Qué? No es cierto. Siempre se porta mal con todos en la escuela. Es muy mala. En su interior ella no es así. Lo que pasa es que está sola porque nadie juega con ella. Si tuviera amigos, estoy segura de que sería mejor. ¡Deberíamos jugar con ella! Sachiko hizo lo que pudo para convencer a sus amigos de que Kazuko en el fondo era buena. Quería verla convertirse en la niña dulce y feliz que conoció en la luna. Bueno, podemos intentarlo. Solo si ella promete que no será mala. Tiene que prometernos que será amable con todos. ¡Sí! Sachiko pudo convencer a sus amigos y todos prometieron darle una oportunidad a Kazuko. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Mira! Kazuko está sola. ¡Falta conmigo! Tengo hambre. ¡Falta conmigo! ¡Falta conmigo! Hola, Kazuko. ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar? ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros? Porque nadie quiere jugar conmigo. ¿No tienes ningún amigo? No. Me gustaría. Te diré una cosa. Yo sé algo que tú no sabes. Hay muchos niños que quieren ser amigos tuyos. ¡Muchos niños quieren, como yo! ¿Tú? Ajá. ¿Por qué quieres ser mi amiga? Todos piensan que soy muy mala. Pero yo sé que no es cierto. Sé que en el fondo eres una buena niña. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Sé que tienes un buen corazón. ¡Oh! Ten cuidado. Nadie quiere estar solo. No es divertido. Así que la próxima vez que quieras jugar con alguien, ven a jugar conmigo y mis amigos. ¡Hasta luego! Yo sé algo que tú no sabes. Hay muchos niños que quieren ser amigos tuyos. Yo sé que en el fondo eres una buena niña. No tenemos ninguna niña. Ten cuidado. No quiero que te hagas daño. Gracias. Por poco me caigo. Adiós. La próxima vez que quieras jugar con alguien, ven a jugar conmigo y mis amigos. No puede ser verdad. Nadie me quiere porque he sido muy mala. Saint chico solo intenta ser amable conmigo. Pero yo sé que los otros niños no querrán dejarme jugar con ellos. Lo sé. Pero odio estar sola siempre. Yo quiero tener amigos. Yo sé que todos querrán a Kazuko si le dan una oportunidad. Como dijo el Conejo Blanco, todas somos princesas de la luna. Por supuesto, al día siguiente las cosas empezaron a cambiar. ¡Prepárense! ¡Va! ¡Va! ¡El día! Oye, ve a buscar la pelota. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Vamos a ser amigas, Ahchiko. Tú ya eres mi amiga, Kazuko. ¡Voy yo! ¡Ahora yo, yo, yo! ¡Eh! ¡Yo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ahora yo! Gracias, Luna, por todo lo que me enseñaste. Y por favor, dale mis saludos a la otra, Sachiko. Buenas noches. ¡Ay, perdón! Gracias también a ti, Conejo Blanco. Que tengas dulces sueños, Sachiko. En el fondo, todos son unos buenos niños. Y con eso, la Luna sonrió a todos los niños mientras se dormían, con su cálida y cariñosa luz dorada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!